Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este video es algo diferente porque les voy a mostrar mi rutina del baño. O sea, qué yo hago, cómo me baño, qué productos uso, tanto para el cabello como para el rostro. Entonces les voy a mostrar un poco de cómo es mi rutina de baño. Espero que les guste este video. No olvides de dejar tu like, de suscribirte a mi canal que está aquí, creo. El suscribirse, botón rojo. Suscríbete, por favor, que ayuda muchísimo. Y a los que están suscritos, muchas gracias. Y a los nuevos, pues, bienvenidos a mi canal. Comencemos con el video. Entonces mi gente, es hora de bañarse. Yo no puedo bañarme con agua fría, de verdad. Ahora está frío aquí en Cultiva, así que haga frío, haga calor. Yo sí o sí me baño con agua tibia. O sea, tampoco es hirviendo de él, ¿no? Así que vamos a aprender. Lo primero que yo hago, obviamente, es mojarme el cuerpo. Y después comienzo con lo que es el rostro. No todas las veces lo hago, pero una vez por semana me polio el rostro. Así que hoy me toca. Cuando no me estoy exfoliando el rostro, yo uso un producto que es para como tipo una... Ay, no lo tengo acá. Pero es tipo un jabón especial para el rostro. Aquí, por ejemplo, tarde el agua. Porque como es agar, entonces tiene que... Calentar. Ahora sí. Yo, por ejemplo, cuando me estoy bañando, cuando yo me estoy bañando, a mí me gusta, yo no sé qué tipo de jabón ustedes usan, pero para mí yo uso el soltex. Que para mí es el mejor, digamos, ¿no? Porque me asienta muy bien, pero nunca deje de lavarse el rostro. Porque si ustedes no se lavan el rostro, entonces se va a criar lo que es la velocidad. Y, por ejemplo, a mí no me combina la velocidad. O sea, mi rostro ya es polioso por sí solo. Entonces, siempre que yo me baño, siempre hago eso. Pero hoy, por ejemplo, como me voy a exfoliar el rostro, así que yo no uso el jabón. Así que, como ya han visto en el otro video, yo uso este, que es un micro exfoliante facial en gel. Y uso este mi aparatito, que es súper bueno, así que cometen. Recomiendo. Ustedes son mi entrego, así que me estoy mirando por ahí. Yo recomiendo una vez exfoliarse, porque el rostro, ya ustedes saben, siempre estamos cambiando de piel. Hay que retirar las células muertas, entonces es muy importante. Entonces, yo siempre lo hago una semana, una vez a la semana. Y uso bastante, o sea, me compro mascarillas así para usar esas chinas que ustedes saben. Que son, ayuda mucho. Y en caso de que no puedas comprarlo, puedes hacerte tu propia mascarilla con azúcar. Morena, si tienes un azúcar normal, y con leche. Y te haces tu propia exfoliación, que quede como una pastita. Ese funciona perfecto. Ya que me exfolié, ¿qué hacemos? Retirar el producto. Por suerte, esto es lo bueno que es el agua. Retiramos. Prendemos el agua. Probamos. Un masaje. Como ven, queda un rostro súper, súper limpio. Después que salgamos aquí, nosotros lo que tenemos que hacer, obviamente, es aplicarnos una crema hidratante para la piel, ¿no? Porque ya que hemos, conocemos la exfoliación, dañamos un poquito. Así que, ahora, hora de lavarse el cuerpo. Ya que me lavé el cuerpo y todo, estoy limpio. Ahora toque el cabello. Yo creo que ustedes deben buscar un producto que sea, o sea, para su cabello, que les quede exacto. Porque ya yo he usado diferentes tipos. Por ejemplo, Ecedal. A mí no me funciona. Me lo seca el pelo. Yo el que me, o sea, el que me asienta muy bien es Head & Shoulder. Y este de acá. Me imagino que lo deben conocer, el 3M. Bueno, me debería pagar, ¿no? Entonces, yo uso este. Es muy bueno el 3M. Yo lo uso justamente con su crema. Como veis, tengo bastantes cremas en la que está. Entonces, yo uso el 3M también que viene con su crema. Que ayuda muchísimo al cabello. Este, por ejemplo, es para cabellos normales y oleosos. O sea, súper, súper bueno. Siempre que se laven el cabello, es necesario no usar las uñas. De verdad. Siempre hacer unos masajitos así. Sabes, a mí me encanta bañarme con música. Claro que hoy no amo, ¿no? Y, ¿qué más amo? Cantar. Cuando estoy en la ducha, estoy cantando. Porque se apaixona el corazón y se entrega fácil de ese jeito. Sabe que le trago esa paixón. Me encanta, me encanta cantar. Así que me tarda, a veces me tarda. Hola, Daniel Baño. De verdad. Mientras estoy bañándome, estoy cantando. Entonces, ya que de verdad hemos hidratado, o sea, hemos bien esparcido el shampoo. Vamos. Ya que nos hemos lavado el cabello, ahora nos vamos a colocar lo que es la crema. Que la crema le va a dar lo que, de verdad, que sea más suave el cabello, resistente, más fácil hasta de peinar. Porque yo siempre me paro peinando, o sea que sí o sí siempre me tengo que usar la crema. Y además que aporta vitaminas para tu cabello. Como un caldo. Siempre masajeando, masajeando. Ahora lo dejamos actuar para que absorba los nutrientes. Dos horas después. Y ya pasaron cinco minutos. Ahora vamos a retirar lo que es el acondicionador. Miren, ha nutrido súper bien mi cabello. Después que ustedes lo retiran queda súper fácil para peinar. Yo siempre me peino, así que siempre tengo que estar nutriendo el cabello. Porque obviamente uso una crema, es también como un tipo crema que es para peinar. Así que queda súper, súper. Y bueno mi gente. Ya cabello listo. Rostro limpio. Rostro limpio. Ojo rojo. Porque me cayó el shampoo. Yo no puedo bañarme con agua fría. Siempre con agua así. Es medio tibiecita. Y esa es mi rutina. Entonces yo uso el 3M que para mí me asienta muy bien como el Redal Shoulder. Así que tienen que ver eso muy bien cual shampoo les asienta mejor. Luego yo uso el acondicionador porque yo siempre me peino. Entonces eso me facilita un poco para peinarlo, para moldearlo. Y hoy me hice la limpieza de mi rostro. Me hago una vez a la semana. Y si no, lo que hago es usar mi, tengo mi jabón especial para quitar la oleosidad del rostro. Así es. Compartí con ustedes un poco. Que me gusta cantar en la ducha. Que me gusta escuchar música y bailar al ritmo de la música. Chaca, 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 chaca. Ustedes están invadiendo mi intimidad. Así que espero que les haya gustado. No olvides de dejar tu like, de suscribirte a mi canal aquí en el botoncito rojo. Que ayuda muchísimo, de verdad. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo video. Chaca, chaca. Chaca, chaca.